Música Hey que tal gamers de youtube, bueno pues bienvenidos, claro, claro que si a un gameplay mas de Call of Duty Advanced Warfare Si estamos jugando en el Xbox One, estamos aqui en una partidita y pues vamos a hablarles de distintos temas referentes a este grandioso juego Claro que si, grandioso juego gente, aunque ustedes no lo crean, le he dado la ultima oportunidad al Call of Duty y no me ha decepcionado en absoluto Estamos en una partida que pues no me fue nada mal y tampoco me fue nada bien, digamos el marcador queda pues bastante estable Es un marcador que a mi me ha agradado bastante porque en bastante tiempo jugando diversos Call of Duty pues no me sacaba estas rachas, no me sacaba No habia tanta cosa nueva que yo conociera, no? Vamos a comenzar, primero que nada, estamos jugando en el Xbox One y estamos viendo que pues las graficas son excelentes Para mi son unas graficas excelentes, si las comparamos con lo que son las del 360 o las del Playstation 3 pues para mi son unas graficas Excelentes, no? Tenemos un sonido de lujo, un sonido en las armas que se escucha perfecto, si tienes tu arma con silenciador Obviamente cambia el sonido que tambien es un sonido perfecto Tenemos las armas que van a ser las bazookas que tambien tienen un sonido muy distinto Lo que si no me gusta en el sonido son las granadas que se escucha como si te estuvieras tirando un pedo La verdad se escucha muy chistoso, tu tiras una granada y se escucha asi como así, no? Casi casi, entonces es lo unico que no me gusta del sonido de este juego pero de ahi en fuera todo esta practicamente perfecto Las armas muy niveladas, tu puedes ocupar cualquier tipo de arma y tu arma va a estar muy muy nivelada Ahorita hay mucha gente que esta utilizando por ejemplo yo esta arma que estaban viendo en pantalla Es la AK-12 me parece, que todo el mundo la esta utilizando porque piensa que es muy poderosa Pero realmente todas las armas son muy poderosas porque tu puedes desbloquear muchos muchos tipos de armas En este caso yo estoy tratando de desbloquear un skin que es el de fibra de carbono Que tienes que estar matando sin tener ventajas Entonces saben que es eso gente, no tener ventajas en este juego Pues es como estar al aire libre, estar diciéndoles a todos los jugadores Hey aquí estoy ven a matarme, entonces tengo que estar escondiéndome En todas las partidas tenia que estarme escondiendo para que no me mataran De cualquier paso que yo diera o cualquier cosita que yo hiciera Ellos me podian llegar a matar, entonces pues era arriesgarme mucho Entonces pues lo que yo opte era ponerle tres accesorios a mi arma Que fue este lector, bueno que me detecta donde son mis enemigos Que es esa mira, me parece que tiene dos culatas Una es de estabilidad y una es de desenfundado rápido Entonces yo en cuanto los veo, toma, me los engancho, ¿no? Estas partidas son de las primeras partiditas que jugué cuando era nivel noobie Como nivel 27, 26 Entonces si ustedes no lo tienen o tienen pensado comprárselo para navidad Esta 100%, 110% recomendado que se van a divertir Yo no me divertía con un Call of Duty desde hace bastantísimo tiempo Más o menos como cuando salió el Call of Duty Modern Warfare 2 Que fue con el que yo jugué, en el que yo aprendí a jugar Call of Duty Y pues fue el que me dio todo ese tiempo de diversión, ¿no? El que me tenía entretenido todo el tiempo a mi Entonces, pues a mi me fascinó ese juego, el Call of Duty Modern Warfare 2 Que fue el que revolucionó también bastantes cosas en esto de los perks En esto de las, eh, los perks son las ventajas, ¿verdad? Entonces los perks, los killstreaks, todo esto me gustó bastante Porque pues ya tenías el tactical nuke Todo esto a mi me gustó bastante ¿Y qué es lo que hizo este nuevo Call of Duty? Pues más que nada innovar Innovó en cosas futuristas En lo que es la conexión Tenemos servidores dedicados Que he de decirles que al inicio Cuando yo compré el juego Teníamos, pues, bastantilla mala conexión en Xbox One En 360 a mi nunca se me presentó una mala conexión Y pues me parece que a toda la demás gente Tampoco se le presentó mala conexión Aparte de que al momento de que yo compré el juego Pues me lo regalaron para el 360, gente Díganme, ¿quién te regala un juego para el 360? Comprando tú para la siguiente generación O sea, para el Xbox One Prácticamente me salió gratis uno de los juegos Y estoy bastante contento con esto De que me hayan regalado uno de estos dos juegos Y que, bueno, prácticamente es el mismo Voy a poder jugar con mi mismo perfil Pero pues, que lo tengas en las dos consolas No toda la gente lo tiene para las dos consolas Entonces esto es algo bastante, bastante bueno, ¿no? Entonces les digo Este juego, más que nada, llegó a innovar No innovó en esto de Killstreaks Porque los Killstreaks ya existían Pero sí innovó, por ejemplo En la parte, en alguna parte de los Killstreaks De que tú puedes tener tu radar Pero a este radar le puedes poner cosas adicionales ¿Cómo que cosas adicionales? Pues sí Si tú vas a sacar el UAV con 300 puntos Tú le puedes aumentar para que con 100 puntos más Te marque a los jugadores, ¿no? O con 100 puntos más te diga exactamente La ubicación de los jugadores Y entonces tú le vas aumentando como que más características A estos, a estos Killstreaks Que pues obviamente Bueno, más bien no son Killstreaks Son Pointstreaks Porque también los consigues con puntos Si tú juegas, este, captura de bandera Si tú juegas, si tú juegas Domination Si tú juegas esto que estamos jugando Que es Kill Confirm Vas a, con los puntos vas generando Pues más, cada vez más Killstreaks O Pointstreaks Para que tú puedas desbloquear Pues esos podercillos que te da el típico Call of Duty, ¿no? También me gusta bastante Ya les dije el sonido, ¿verdad? Me gusta bastante todos los efectos Que le metieron ahora con esto del Exo El Exo Este traje de Exo Está muy, muy pro Porque puedes saltar entre las paredes En alguna ocasión Me tocó que al inicio del juego Bueno, cuando acababa de salir No me acostumbraba Y toda la gente decía No, es que se traben las paredes No es que se traben las paredes, gente Simplemente es que no nos acostumbramos Y cuando llegamos a una parte De, a un filo De una pared o algo así Es, se agarra nuestro muñeco Por instinto Se agarra y se sube a esa pared A mí me pasaba muchas veces Y en cierta forma Era un poco molesto Pero a mí me gusta bastante Toda esta habilidad que tienes Porque Tú puedes estar corriendo Prácticamente en todos lados Puedes saltar Puedes correr Te puedes agachar Y tu muñeco va siempre Pues muy rápido El juego lo hace muy ágil Las partidas prácticamente Te duran entre 12 y 15 minutos Por mucho Te pueden durar hasta 10 minutos Una partida de 85 muertes, gente Entonces Díganme En qué Call of Duty han visto Que un juego sea tan rápido No encuentras tanto campero Excepto A los que se salen de los mapas Que eso es otro tema Que ahorita vamos a hablar Eso Me ha gustado bastante De este juego Entonces Yo se los recomiendo Al 100% Para que ustedes lo prueben Si no se lo quieren comprar Lo prueben Lo renten En algún blockbuster O en alguna parte Donde ustedes puedan Rentar un videojuego O si alguno de sus amigos Lo tiene Que se los preste Para que ustedes lo puedan jugar La campaña De igual manera Está muy buena La parte que yo pude jugar Está muy muy buena El doblaje al español Está bueno Todas las escenografías Que están sacando Están muy padres Porque sacan a personas Prácticamente reales En el juego Salen ahí Algún actorcillo Que he visto en películas Entonces sale Lo hacen en animación Pero muy real También está esto Del exo survival Que me parece Que va a tener zombies Entonces a toda la gente Que le gusta a los zombies Va a tener zombies En algún DLC ¿Por qué? ¿Por qué digo que va a tener zombies? Pues primero que nada Tenemos un personaje Que esto también me gustó mucho De la forma de desbloquear cosas Para tu personaje Tenemos un personaje zombie Gente Y se ve perfecto El personaje Tú le ves la sangre Acá muy brillosa Muy pro El personaje De verdad impacta El personaje zombie Y tú lo puedes desbloquear Jugando el exo survival Que en la última parte Espero no hacerles spoiler Que En la última parte Te van a salir zombies En la última parte Del exo survival Entonces yo creo Que en algún DLC Van a traer Esto de zombies Y pues acá Zombies futuristas Y todo esto Ahora vamos a hablar Un poco de la gente Que se sale del mapa Me ha tocado en este mapa Exactamente Que se salen Algunas personillas Ya pude descubrir Cómo matarlos Pero aún así Es un poco molesto Y también Por cierto A los youtubers Que no sepan Machinima Está dando strikes Por enseñar a la gente A salirse de los mapas Así que no lo hagan Gente No suban videos Y no lo sigan Por favor Para que este juego Nos pueda rendir Un poco más Y tener bastante Más diversión ¿Vale? Y pues nada gente A mi me ha gustado Bastante este juego Digan ustedes ¿Qué les ha parecido? Dejen su like Su comentario Compártanlo con la gente Que quiera comprarse el juego Para que se animen Un poco más Y por cierto Ya tengo mi mapa favorito En este juego Mi mapa favorito Es el de Biodraft O el laboratorio Laboratorio Biogenético No sé cómo se llame Pero es un Un mapa Bastante Pues no sé Como centrado Me gusta mucho Y pues no sé Ustedes díganme Si ya lo tienen Díganme cuál es Su mapa favorito Y todo eso Chequen la última muerte Quien la hizo El pronazo Del Phoenix Gameplay Hace la última muerte Acá de los pros Vean un 21.9 Pues me parece Que no estuvo nada mal Ahí está Miren Tómala 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 Ahí está gente Dejen su like Compartan el video Y nos vemos en la próxima Bye She goes She goes